Pues ya ni a Biden, oye, pues ya ni a los otros invitados que nos ha tocado cuidar o proteger cuando vienen de visita. Nada más se me ocurre, ¿no? Sí, 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 te digo, ¿no? O sea, ellos esperaban la visita de un funcionario público, de un dignatario, y saben que tienen que estar a las vivas en el servicio secreto, ¿no? Por lo que pueda llegar a pasar. Pero se imaginan eso, ¿no? Voy a estar a las vivas por a lo mejor un sujeto solitario que esté viendo al presidente, alguna pancarta por ahí y etcétera, pero hasta ahí. No se esperaban que iba a ser, pues, lo mismo que tener a un rockstar, ¿no? O sea, que lo mismo que tener así multitudes de gente. Yo me imagino que el servicio secreto estuvo en serios problemas ayer. Vamos, me imagino que tenían conocimiento de que iba a haber apoyo al presidente López Obrador, por lo que ocurrió en la visita pasada precisamente a Washington, D.C., pero creo que esto se les fue de las manos. Y aún así, fíjate cómo es que, en todo caso, la gente que fue fue a apoyar al presidente López Obrador. Bueno, excepto 12 tipos y tipillas, ¿no?, que andaban por ahí, dizque, protestando contra el presidente López Obrador. Bueno, me da hasta risa, Vicente, porque estos videos que se presentaron en redes sociales de la gente fueron editados por los de Frena y por gente de la ultraderecha. Y nada más, le ponían así dos que tres voces que decían así de, asesino, estamos en contra tuya. Son pero de risa estos cuates, ¿no?, o sea, están muy enojados. Oye, dice Ferriz que le dieron 80, 100 dólares a la gente para ir a vitorear a Andrés Manuel López Obrador. Estelita Santiago dice, yo gano hasta 35 dólares la hora, ahí te la dejo de tarea. Pues es que así son las estupideces de estos pseudocomunicadores. Y precisamente vamos a ver uno de los videos que circula la gente de Nueva York. Estamos muy contentos, circulan en redes sociales, dice, de haber dado la más hermosa bienvenida a nuestro querido presidente. Así, así la gente, así la gente en Nueva York. ¡Es un honor estar con el obrador! ¡Se ve, se siente, siempre se siente! ¡Se ve, se siente, siempre se siente! ¡Se ve, se siente, siempre se siente! Una fiesta, señores, toda una fiesta. Andrés Manuel en las Naciones Unidas. El pueblo de México vino a apoyarlo. Los héroes vivientes, ahí los tienen ustedes. Amor con amor se paga, festejando la grandeza de nuestro gran presidente Andrés Manuel. ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Presidente! 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 Bueno, ahí le va, ahí le va. Se está poniendo sabrosa la cosa. Dice Pedro Ferriz, ahí le va.